Bueno, vamos a esperar. Mañana es un día importante, sin duda. La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente, porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa. Eso es lo que está en cuestión. Si realmente queremos que haya democracia participativa. Si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa, o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución. ¿Se quiere que el pueblo solo vote cada tres, cada seis años para tener representantes? ¿O se quiere que además de que el pueblo elija a sus representantes pueda ser consultado cuando se trate de asuntos trascendentes? Esto va más allá de margen estrecho de la legalidad. Y no deja de ser legal. Lo que está en la Constitución, en el artículo 35, el derecho del pueblo va a ser consultado. Entonces, ahí se establecen las condiciones. Argumentar o esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta, se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, creo que es un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos. Si resulta que por eso no se puede dar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos dos cosas. Una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos. Y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35, para que no se cancele esta posibilidad.